Bueno, pero vamos a empezar el programa con Virginia Suárez Dratman, que la debo tener en línea. Virginia, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dicen Macu Mazucami. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. Por favor, ¿dónde te encontrás ahora? Ahora estoy en Rosario. ¿Dónde? En Rosario, Santa Fe. Ah, en Rosario. Porque vos también estás viviendo en España, ¿verdad? No, en realidad ahí estudié, hice el profesorado en emprendimiento de la Universidad de Salamanca, pero vivo en Argentina. Viajo, pero vivo acá. Ah, qué bueno. Bueno, encantado de conocerte. Te queremos conocer más, por eso es que le pedí a mi productor que te contacte. Así que, bueno, contanos un poco de tu vida, de tu estudio. Ahí me interesó algo que fuiste a hacer a Illinois, me parece, de Estados Unidos, a estudiar con un señor muy alto, que es un coach, que ahora me contarás. Pero contame un poquito de vos y de tu actividad, Virginia. Yo soy emprendedora, hace más de 20 años que tengo una academia de idioma. Empecé dando clases en el living de la casa de mi abuela y luego lo fui armando y dije, bueno, quiero tener un instituto. En pandemia donamos todos los pupitres, todo lo que había y nos enfocamos a todo lo online. Y en ese transcurso empecé a contactarme con otros emprendedores. Era una palabra bastante nueva. No había mucha gente, tenía que hacer cursos o con empresarios o cosas muy, digamos, muy artesanales. Pero no había algo intermedio. Entonces, bueno, empecé a estudiar. En todo eso también tuve mi coach para poder crecer como emprendedora. Y terminé formándome como coach estratégico con Tony Robbins. Viajé a hacer un par de cursos con él. Y después hice la certificación, que es ese coach grande que aparece en Netflix, con un montón de actores y de deportistas y empresarios que hacen sesiones con él. Así que, bueno, aplico esas herramientas que aprendí, tanto conmigo como con otros colegas emprendedores. Claro. ¿Y quién es Tony Robbins? Contanos un poquito. Tony Robbins es el primer coach. Hoy la palabra coach está bastante de moda, pero en esa época él no era un psicólogo. Él se denominaba coach como un entrenador deportivo, pero un entrenador para que las personas obtuvieran resultados. Trabaja con una psicóloga que es argentina, Chloe Madanes, que hace muchos años que vive en Estados Unidos. Y lo que él tiene diferentes cursos y capacitaciones y programas para no solamente trabajar la parte, digamos, personal, sino también mucho de negocios, pero eso trabaja con muchos empresarios. No sé, de gente conocida, te puedo decir, desde Bon Jovi hasta cuando yo fui estaba Melanie Griffith. Bueno, un montón de gente que, aunque asesoró hasta Gorbachev, a expresidentes de Estados Unidos. Porque todos necesitamos una ayuda en algún momento, o charlar con alguien, tener otra opinión, otras herramientas. Así que, bueno, hoy lo hace más masivo, tiene lista de espera, cobra creo que 6 millones de dólares por tener, creo que son 3 sesiones al año. Y entonces, bueno, forma a un montón de otras personas para que podamos aplicar las herramientas que él utiliza. Claro. ¿Y qué aprendiste ahí? Por ejemplo, una frase que dijiste muy buena, súper sencilla, que no la había pensado antes, es decir, que muchas veces uno utiliza cosas que, digamos, que no promociona. Por ejemplo, dijiste, uno va al supermercado y no es que yo ando diciendo, haciéndole publicidad al supermercado. Una cosa así, ¿no? No sé, me pareció como algo bastante lindo como para empezar a hablar. Sí, muchas personas creen que tienen que tener un montón de seguidores para poder vender. Y muchas veces vos ni siquiera seguís al supermercado. Eso, eso, ese es el concepto. Hablemos de esto, ese es el concepto. Sí, hay mucha gente hoy en día que cree que tiene que tener seguidores, pero confunde la cantidad de seguidores o la popularidad. Lo que en la escuela antes decían los populares, creen que tienen que ser populares, pero eso después no se transmite en resultados, en clientes. Entonces, el que vos seas exitoso o te muestres como exitoso, no significa que después realmente lo seas. Entonces, es conectarse con lo que es real y no con lo que es la apariencia del afuera. Eso se ve mucho, por ejemplo, yo siempre lo comparo con Ferrari, que Ferrari tiene millones de seguidores en las redes sociales y creo que se fabrican mil Ferraris al año. Entonces, la gente mira el afuera y cree que tiene que lograr un montón de cosas, de requisitos, que después no son necesarios. O, por ejemplo, para estar bien físicamente, cree que tiene que tener todas las zapatillas o todos los accesorios. Y la realidad es que con un par de zapatillas y que salgas a hacer ejercicio quizás sea suficiente. Pero bueno, siempre es como que queremos un poco más... Ahí está de por medio el consumo también, ¿no? Y sí, está todo hecho para que consumamos en la actualidad, que no está mal, pero no que esa falta de consumo te impida lograr otras cosas. O sea, si no tenés, a lo mejor, no sé, para hacer deporte, no tenés una soga, bueno, saltá el cordón. O sea, hay que rebuscárselas de alguna manera y después, cuando puedas, te compras el elemento que te falta. Pero que eso no te pare, no te impida hacer lo que vos realmente lográs. Claro. Bueno, ahí en la Argentina, lo que pasa es que hemos perdido la memoria. Pero te acordás que decíamos siempre, acá lo hacemos, lo atamos con alambre, pero o sea, digamos, lo poníamos desde el lado de la virtud de esa frase. Es decir, no tenemos, pero lo hacemos igual. Exactamente. Y hay mucha gente que volvió a eso. Y hay que recordarlo, porque no solamente en la parte del consumo, sino también en lo personal. Muchas veces miramos el vaso vacío en vez de verlo un poco lleno y estar en contacto cuando hoy todo el mundo habla del agradecimiento. El agradecimiento es genuino de decir, bueno, a ver, tengo esto, ¿qué hago con esto? O sea, no me puedo, con la pandemia, con lo que sucedió, no me puedo alargar a llorar y decir, bueno, voy a ser masa madre toda la vida. O sea, mucha gente tuvo que rebuscársela y salir, y entonces ver que si otro pudo, que si está el ejemplo de gente que con poco o con lo que tenía puedo seguir adelante, entonces significa que es posible y que yo también puedo hacerlo. Ahí estoy leyendo que diste unos cursos gratuitos online. ¿De qué hablaban esos cursos? No sé si los haces actualmente, pero estoy leyendo que los hiciste. Sí, en Instagram todos los meses doy una clase en vivo desde conseguir clientes, de cómo ganar más sin necesidad de facturar más, porque hoy también está muy, facturé tanto, ok, pero ¿cuánto de eso realmente fue ganancia? Porque ellos no te lo cuentan. Entonces, si vos facturás, por decir un número, mil, pero todo eso te salió dos mil, entonces fuiste a pérdida. Entonces, hay que empezar a rever eso cuando te prometen una facturación tal, de ver cuánto de eso es lucro, cómo conseguir clientes, cómo mejorar la atención, cuáles son las promociones efectivas, pero siempre enfocado a todo lo que tenga que ver con emprendimientos o más de 30. Hasta el chat GPT, mucho no me acuerdo, pero todos los meses en Instagram doy un vivo y enseño. Claro. ¿Y cuáles en tu experiencia son las, digamos, las iniciativas que pueden tener más buen provecho en la Argentina o que puedan tener mejores expectativas? Yo creo que lo fundamental es no buscar lo que está de moda hoy, porque lo que está de moda, después enseguida eso cae y hay que empezar otra cosa de nuevo. Entonces, lo que es importante es que esté probado, que pueda sostenerse en el tiempo y que te guste. Que de lo que busques hacer de negocios sea algo que esté relacionado con algún interés, porque si no va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo. Es como la persona que empezó con el videoclub, después tuvo que vender todo, la inversión por nada, se puso el locutorio. De vuelta, vender las cosas porque ya nadie hablaba por teléfono, eran los cibercafés. Y es continuamente reinvirtiendo y buscando lo nuevo, ir siempre atrás. Entonces, es importante buscar algo que se haya probado, que veamos que funciona y que veamos que va a tener una duración en el tiempo. Sí, sí. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, te lo paso al deporte, el pádel, que ahora el pádel está muy de moda en la Argentina de nuevo. Por lo menos acá todo Buenos Aires, pero también sé que afuera también. Acá también, sí. Sí, sí, por todos lados. Entonces, pero si recordamos 15 años atrás, el pádel se había desaparecido. Las canchas de pádel las tiraban y no las utilizaban en los lugares. Y después es como que renació. Otro tema que yo veo, Virginia, es el tema de, por ejemplo, con esto de la caída del consumo de estos últimos tiempos de la Argentina. Muchas empresas que estaban bien, ahora tienen un bajo consumo en el sentido, o bajas ventas, les bajaron 20, 30, 40% de las ventas, digamos. ¿Cómo afrontar en un país así, semejante desnivel entre lo que se venía y lo que, y también eso en algún sentido, después también le puede significar una oportunidad a alguna otra persona o a alguna otra empresa, caer y después, no sé, reinventarse? Sí, a ver, siempre hay alguien que va a terminar ganando. Cuando las ventas bajan, no significa que la persona deja de consumir, sino que consume menos o elige otros productos. Entonces, ahí también entran otros jugadores, vamos a suponer, la persona que consumía un pan de primera marca busca el de segunda marca. Entonces, los de segunda marca tienen la oportunidad. O personas que arreglaban cosas, como las personas compran menos electrodomésticos, el que arregla, entonces tiene más trabajo, por ejemplo. Pero los negocios son un juego. Vas a ganar y vas a perder. No vas a ganar toda la vida, y los empresarios lo sabemos, que no todos los años van a ser buenos. Son las reglas del juego. Lo que tenemos que hacer es tratar de ganar la máxima cantidad de partidos para seguir jugando y para participar en los próximos torneos. Porque si vos perdés un partido, no te vas a la de comparándolo con el fútbol. Pero si perdés todos los partidos, sí. Entonces, ahí está la inteligencia empresarial en decir, bueno, a ver, ¿cómo de esta crisis o esta baja de ventas que tengo, cómo lo soluciono para que la empresa siga funcionando? Claro. ¿Cuándo escribiste el libro? Y contanos un poco partes importantes de tu libro Alma Emprendedora. Lo empecé a escribir en pandemia. Se publicó ahora en mayo en la Feria del Libro y trata sobre tres partes del emprendimiento desde nacer, que no es solamente para empezar a emprender, sino también dentro del emprendimiento estamos continuamente creando cosas nuevas. Cómo hacerlo crecer y cómo cerrarlo, si lo queremos donar, o qué pasa el día de mañana si se lo querés dar a tus hijos o no lo querés más, o querés hacer algo distinto. Entonces, también armar un escape de salida que mucha gente no lo hace y después se encuentra con un negocio que no quería, que no lo puede sostener. Entonces, también prepararse eso. Perdón, ahí te interrumpo. Por lo general, en las generaciones anteriores se heredaba el negocio de los padres o la actividad de los padres. Y ahí también vemos eso porque hay muchos empresarios que lo heredaron y que quizás no lo quieren. Entonces, ver también cómo es ese traspaso de decir, bueno, esto no es lo que realmente me apasiona, mantengo el negocio, no lo mantengo. Entonces, esto también hay que plantearlo, hay que trabajarlo y bueno, eso también se ve en el libro porque la idea es que cada uno encuentre, cree su fórmula para su éxito. Que cada uno determine qué es éxito para cada persona y qué es lo que le funciona. Porque lo que le funciona a una persona, quizás a otra no. Entonces, eso es lo fundamental del libro. Es fantástico. El otro día leía la historia de Globant, una de las grandes empresas argentinas. Y venían los creadores de Globant, eran muchachos que estaban con muchas preocupaciones económicas, eran cuatro. Y de pronto empezaron a, o sea, estudiaron el ambiente, se dieron cuenta que desde un país chico como Argentina, chico entre comillas para el gran mundo, para las grandes potencias, podían dar un servicio que ellos veían que ese servicio que da Globant lo hacían desde lugares así de países más chicos y ahí encontraron. O sea, esta es la importancia, me parece, de hacer una búsqueda, pero de hacer como un marketing, ¿no? De decir, ¿dónde me paro y dónde comienzo con algo que la gente esté buscando? O las empresas o el mundo. Es hacer ese estudio de mercado, de ver qué es lo que necesita. No solamente lo que a mí me gusta hacer, sino lo que el mercado necesita. Y lo que tienen los chicos de Globant es que, digo chicos, ya son grandes, pero que hace años que lo hacen y que tienen pasión y que siguen hablando a emprendedores y los vas a seguir viendo en las charlas de Endeavor y participando. Y eso es algo clave de que están apasionados. Yo me acuerdo que una de las primeras charlas que fui en Endeavor hace más de 15 años, calculo, creo que era Hilbert, que se puso a tirar manzanas verdes, el logo de Globant es verde, y tirando así como, y hoy, si bien a lo mejor desde otro punto, pero siguen con la pasión y lo han podido sostener, y han podido viajar afuera, estar en bolsa, pero si no te gusta, por más que te vaya muy bien económicamente, es muy difícil. Pará, y otra cosa, te agrego algo de, muy bien lo que dijiste de Endeavor y las charlas, etc. Migoya, que es el otro socio y creador, junto a la persona que vos mencionaste, dice que es muy importante aprender, pero también vas desaprendiendo, porque como todo va cambiando, uno desaprende y empieza a aprender de nuevo, una cosa así dijo. Sí, hay que estar continuamente aprendiendo, o sea, este es el juego, porque si no creces, morís, o sea, y eso pasa en la vida, con todo, o sea, si vos tenés una planta, por más que sea un cactus, no lo regás, en algún momento se seca, entonces por eso hay que retroalimentar al negocio, uno tiene que aprender, ver cuáles son las tendencias, hace poco compré un libro de cómo ser una Swiftie, una fan de Taylor Swift, y quizás mi público, si yo tengo un público, un target de, no sé, mujeres de 50 años, vos decís, no le gustan Taylor Swift hoy, pero si dentro de 20 años, mi cliente sigue siendo una mujer de 50, van a ser las Swifties de hoy, entonces yo tengo que entender ese público que va a llegar, así que hay un montón de cosas para aprender, y creo que eso es lo entretenido de tener negocios, y no sería aburrido, si fuera todo igual. Claro, ¿tenés estadísticas o qué pensás sobre Argentina, la Argentina emprendedora, por ejemplo, cuáles son los países que emprenden, y qué empresas, recién hablábamos de Globant, qué empresas ves que han sido un gran invento en la Argentina, o que les va bien, o que fueron una buena idea, ¿qué contás en tus clases? Hay muchas empresas en Argentina, algunas llegan afuera, otras no, está de moda emprender internacionalmente, hay países que lo tienen más fácil, yo recuerdo haber estado en la bolsa de negocios de Estados Unidos, no en la de Times Square, y había un concurso, y había una coreana que había desarrollado una aplicación similar a la de Wallah, que era para pagar con tarjetas de crédito para las personas que no tenían crédito, y como ella lo vendía, la aplicación estaba muy buena, pero yo le decía, vos tenés que buscar el mercado que no está bancarizado, y yo decía, ay, no me di cuenta. Ah, como una billetera virtual, decís vos. Claro, claro, pero hace muchos años, pero ella como lo encaraba, lo encaraba para los estudiantes universitarios, que todavía no tenían tarjeta de crédito allá, pero vos tenés un nicho de gente que no tiene quizás papeles en Estados Unidos, inmigrantes, y que necesita pagar Netflix, pagar un montón de servicios, y lo que tiene el argentino es que tiene esa viveza criolla que con poco se la rebusca, como decías antes de atarla con el hambre, y creo que para mí la empresa más grande de Argentina hoy es Mercado Libre, Mercado Pago, y así hay un montón que quizás no sean tan conocidas o que no sean tan novedosas, pero que trabajan bien. Claro, pero no es casualidad que se den tantos unicornios en la Argentina, ¿no? No, y eso es lo que tenemos, una formación académica importante, mucha gente dispuesta a apostar, esa viveza que no tienen a lo mejor otros países, eso de tener que rebuscárnosla, y hay mucha creatividad con pocos recursos, eso también es importante porque si bien en otros países te dan el capital, para poder hacer la empresa, el que vos puedas rebuscártelo cuando sacaba la plata, es fundamental. Totalmente, vos sabés que esta semana ahí contaba en la apertura, estuve en una estancia en San Antonio de Areco, que se llama La Bamba, que era una estancia bien típica argentina, pero estaba un poco venida abajo, porque le faltaba inversión, etcétera. Es una estancia de 1830 y era una estancia que tenía mucha historia, y una de las primeras que inició la hotelería en estancias. Y la compró un empresario francés, se llama Deco, vive en Londres, y la cerró tres años prácticamente, le hizo canchas de polo, le modificó todo, o sea, no es que modificó, sino que, digamos, hizo todas las habitaciones, las hizo a nuevo, hizo una parte nueva, etcétera, pero toda esa gente que ahora se ve con ese gran volumen de, digamos, de una cosa tan linda para vender y para habitar y para hacer como negocio, son los argentinos. Es decir, fijate vos, acá se da que un extranjero que viene una vez cada tanto, hace algo muy lindo, pero lo mantienen y lo trabajan los argentinos. Sí, porque también puede pasar, o que no lo veamos nosotros, o como es costumbre vos decís, bueno, no, no te llama la atención, y que vea la visión, por eso es importante ver siempre los negocios desde arriba, desde afuera, porque cuando uno está acostumbrado a ver algo todos los días, nos llama la atención o quizás no ve el potencial. Hoy se ha globalizado, cuando hablamos de globalización es eso, es que hoy podés tener negocios en cualquier parte, es más fácil controlarlo, este empresario puede estar en cualquier parte del mundo y saber si realmente se está trabajando con cámaras de seguridad, con los recursos de Excel. Pero no, igual también lo que te digo es que, digamos, esa inversión que hizo este empresario es ese crédito que no se consigue en la Argentina, o sea, si se pudiera acceder a ese crédito, también nosotros, o sea, el argentino, el empresario, que lo hace, de hecho, pero lo hace por ahí con capital propio, lo puede hacer y mucho mejor, capaz. Por supuesto, el tema es ese, que hoy está muy complejo conseguir créditos, pero lo otro que se puede hacer es también con personas que tienen capital y que no saben en qué invertirlo, a lo mejor no con un solo socio capitalista, sino con un grupo de poder montar ese tipo de negocios u otro, que a lo mejor dicen, bueno, no quiero seguir comprando propiedades, quiero algo que me dé otro tipo de renta, o porque quieren también meterse en el negocio como asesores y quieren verlo crecer y no solamente comprar un departamento y tenerlo guardado, entonces también se puede buscar esos créditos privados buscando otros inversores. Claro. Te quiero preguntar, para ir terminando, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo trabajás? ¿Es digital? ¿Es en persona? Ahora es todo digital. Yo vivo en Rosario, en el Instituto Aera Físico, ahora es todo online, la verdad es que si bien en ese momento lloré, dije me fundo, qué hago y qué sé yo, la realidad de eso, de estar aprendiendo continuamente y de haber hecho un montón de capacitaciones online antes y tener las herramientas, puede hacer que crear una plataforma y que el día uno del distanciamiento social ya estuviéramos trabajando online, así que puedo arreglarme los horarios, viajo bastante. Perdón, incluso cuando viajas, para la gente que trabaja online con vos, es como si estuvieras en Rosario, digamos. Sí, a veces no saben dónde estoy y no importa dónde estoy, entonces la realidad es que para mí es una ventaja y bueno, no trabajo operativamente mucho en el instituto porque ya más o menos funciona bien, algunas cosas me dedico más a lo que tenga que ver con el desarrollo de mejorar las clases, de ofrecer más servicios, de ver cuáles son las tendencias y después con algunos emprendedores que acompaño y desde Instagram y con el libro ahora promocionando a una emprendedora, que es una forma más masiva de poder ayudar a más emprendedores. Claro. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? Me encuentran en Instagram que es amoemprender y mi página web es, como el nombre del libro, almaemprendedora.com. Bueno, ¿y a cuántos alumnos más o menos virtuales te estás dando clases? Mira, seguidores son más de 22.000, hay gente que se conecta en vivo y hay gente que ve la grabación, así que la realidad es que no tengo una cantidad. Claro, ¿y qué lo haces diariamente? ¿Cómo es eso? No, 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 los haces una vez por semana y ahora es una vez por mes. Ah, perfecto, sí. O sea que quedan colgados y la gente puede acceder a ellos. Exacto, sí. Quedan grabadas, son en vivo, se registran, yo les aviso por un grupo de WhatsApp cuando es la próxima clase y después si no pueden estar en vivo pueden ver las grabaciones. Virginia, muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Maco, por la invitación. Un placer, adiós. Hasta luego. Virginia Suárez Dratman, la encontrás allí en Instagram, es coach, es Rosarina.